Hola Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura y vamos a ver qué energía de forma generalizada viene para ti Sagitario. Vamos a ver... La carta de las de oros, 5 de copas, 8 de copas, 5 de oros, 9 de bastos, 10 de oros, 5 de espadas, 10 de copas, 4 de pentáculos. Sagitario, siento que te encuentras un poquito entre la espada y la pared, ¿vale? Pero siento como un tema familiar aquí, ¿vale? Lo más seguro, lo más destacado para muchos. Fíjate que aquí esa carta, el 10 de oros, habla de temas económicos, pero también familiares. Aquí tenemos el 5 de espadas y aquí tenemos el 10 de copas que también habla de familia, ¿vale? Para otros yo siento que puede estar no en la familia sino en tema sentimental. Sagitario, siento que tienes que elegir entre dos personas. Es que es lo que siento todo el rato. Tienes que elegir entre dos personas o tienes que elegir no entre dos personas sino entre una persona y una situación... A ver, entre una persona, tienes que elegir entre una persona, que puede ser familia, como hemos dicho, relación sentimental o algo, ¿vale? Y entre tú mismo. Es que siento como que hay un grandísimo bloqueo en ti, en tu vida, pero que viene por una situación familiar, por una persona familiar, por una carga familiar. Lo más probable es que dejes atrás a alguien y lo más probable es que te des cuenta que si tú quieres seguir adelante tu vida, vas a tener que dejar atrás a esa persona porque es una persona que siempre es como si te estuviera imponiendo sus decisiones. O siempre te estuviera poniendo un muro por lo que sea delante de ti, sagitario. Es que es lo que siento. Y os digo, os lo vuelvo a repetir, ¿eh? Os puede resonar en situación sentimental. Puede ser que sea el momento de dejar a esa persona que llevas mucho tiempo cargando con la situación que te provoca, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Mira, para los que resuene, que tenés que poneros entre... O sea, que tenéis que elegir, perdón, entre dos personas, dicen que hay un problema entre dos personas y tú te sientes como en el centro, te sientes como en medio, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que viene una situación complicada, ¿vale? Donde tú vas a tener que ser como un juez. Tú vas a tener que actuar en defensa de una de esas personas. Porque hay una injusticia, sagitario, dicen, hay una injusticia, ¿bien? Por lo cual hay una persona que dejas atrás. Y a los que os resuene en, no es entre dos personas, sino entre una persona y tú. Esa persona ha actuado siempre como un juez. Y ahora es el momento que lo hagas tú. Dicen, es el momento que impongas tus propias leyes. Porque esa persona lleva imponiendo las suyas mucho tiempo y no te deja decidir, no te deja pensar, no te deja actuar. Y siempre, siempre, siempre tiene que ser lo que esa persona dicte. Lo que esa persona diga y lo que esa persona ordene. Y las cosas no son así. Es la energía que hay para hoy. Es una energía bastante contundente. O sea, esto... A ver, vamos a poner... Porque yo siempre me gusta hablar generalizado, ¿no? Porque, claro, sois muchísimo sagitario. Vamos a poner que esto no vamos a definir familia. No. Vamos a definir que son personas allegadas, que pueden ser amigos, familia, pareja. Pero que incluso vamos a poner el caso que algunos resuene en tema trabajo. Es que siento que te tienes que poner en tu sitio, sagitario. Eso es lo que va a pasar aquí. Hoy te tienes que poner en tu sitio con alguien. Sí o sí. Y tú mismo lo vas a ver claro. Y te lo aviso, ¿eh? Te lo aviso que... Lo más seguro es que dejes atrás a esa persona. O vamos a poner que sea la situación que provoque esa persona. Pero yo siento que no. Que dejas atrás a esa persona. Sagitario. Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.